¡Ey! ¿Qué pasa, culturistas? ¿Qué tal estáis? Bueno, yo estoy muy bien y bienvenidos además a otro videíto en el cual vamos a hablar sobre química y en esta ocasión, chumachos, tenemos pues, bueno, un tema bastante interesante que es básicamente, ¿qué se puede esperar uno de su primer ciclo? Y, aunque esta pregunta pueda parecer bastante chorra, lo cierto es que es un tema del cual, pues creo que prácticamente nadie ha tratado en lo que sería la comunidad fitness, ¿vale? Ni siquiera villano, creo, que lo mismo luego a lo mejor sí que tiene algún vídeo, pero que yo sepa, pues, no lo tiene, ¿vale? O al menos, pues, no me acuerdo. Y, claro, el problema está en que tampoco tenéis una referencia de lo que se puede conseguir con el primer ciclo, ¿vale? Porque al fin y al cabo, todos los influencers que hay, pues, o han empezado a usar química y no han dicho nada, o en caso de los que, pues, sí que lo dijeron, como era el caso de villano, por ejemplo, pues desaparecieron durante dos años y luego ya, pues, volvieron y, pues, ya estaban mega mamadísimos y bien fornidos. Así que, claro, no habéis visto, digamos, como ese proceso de que va sucediendo desde el momento uno hasta, pues, un año después, dos años después o tres años después, exceptuándome a mí, por supuesto, que sí que lo he documentado todo desde el minuto uno. Y, bueno, así me ha ido el tema que, pues, hay un montón de imbéciles que, ya sabéis, ¿no? Me han empezado a decir que la química no hace efecto, pero el tema está en que, en verdad, eso es lo más normal. Pensar que, al fin y al cabo, para que en el cuerpo, pues, haya cambios, tiene que pasar tiempo, ¿vale? Eso es lo más importante. O sea, tiene que pasar tiempo y, durante ese tiempo que va transcurriendo, tú, pues, tienes que hacer las cosas lo mejor posible, ¿vale? Tanto a nivel de química, como de entrenamiento, como de nutrición y como de descanso. Por cierto, gente, antes de comentaros las ganancias musculares de fuerza y efectos secundarios que tendríais con vuestro primer ciclo, quiero recordaros que, si estáis buscando comprar suplementación de la buena, lo podéis hacer en Procis usando mi código GYMSROCA o ROCAPROD, el cual os dará un 10% de descuento y fabulosos regalos. Que sé que puede parecer una gilipollez, pero os aseguro que cada vez que uséis mi código de Procis me apoyáis un montón y, pues, lógicamente, todo ese dinero va bien invertido en hormona de crecimiento y ese tipo de cuestiones, como diría nuestro amigo villano. Y, nada, ahora vamos a proceder, pues, eso, a decir, pues, qué demonios se puede conseguir con un solo ciclo, ¿vale? Evidentemente, aquí podemos entrar a debatir ampliamente sobre qué sustancias usar, cuánta dosis usar, el tiempo, el ciclo, genéticas y ese tipo de cosas, ¿vale? Porque, pues, ya sabéis que no es lo mismo, pues, usar, me lo invento, 500 de testo, con gramo, que dos, que hacer un ciclo de 12 semanas o uno de 16 o uno de 20 o uno de 30, o que, pues, tu genética sea mejor o peor, o que, por ejemplo, tú, digamos, de inicio, tengas un nivel muscular más o menos alto, ¿vale? Entonces, más o menos de media, os puedo decir que en vuestro primer ciclo, suponiendo que será con una cantidad de química razonable, ¿vale? Y no os vayáis a marcar un Sam Sulek usando 2 gramos de golpe o algo así, usando simplemente, pues, 300, 400 o 500 o algo así de testo, ¿no? Que es como la dosis estándar, típico ciclillo de gym, de principiante, ya sabéis, ¿vale? Pues, con un ciclo así de esas características, básicamente, lo que sucederá en un periodo de unas aproximadamente 20 semanas, ¿vale? Pues será que vuestro peso corporal, por lo general, subirá entre 10 y 15 kilos, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que, lógicamente, pues, no todo va a ser masa muscular pura, ¿vale? Porque, pues, también hay que contar lo que es el aumento de glucógeno muscular, que ahí hay 2 o 3 kilos, y, aparte de eso, pues, el tema de la grasa, que en volumen, por muy limpio que comas, ¿vale? Si tú, pues, vas subiendo de peso, también vas acumulando grasa, ¿vale? Al fin y al cabo, recordad que la grasa que ganamos no es cuestión de comer más o menos limpio, sino que es cuestión de, sencillamente, las kilocalorías que nos sobran al final del día. Entonces, tú, por mucho que comas limpio, si te sobran, yo qué sé, 300 calorías a lo largo del día, pues, se van a ir almacenando, ¿vale? Entonces, pues, eso va a ser grasa y va a estar ahí, ¿vale? Entonces, el resto, obviamente, pues, sí que sería masa muscular, ¿vale? Por lo tanto, pues, más o menos esto es lo que una persona, pues, promedio, digamos, que empieza con la química, se puede esperar, ¿de acuerdo? Es verdad que, dependiendo de la genética, puede pasar, pues, eso, que a lo mejor, en vez de subir, yo qué sé, 10 kilos, pues, tú, en concreto, que mides, yo qué sé, 1,64 y pesas 45 kilos, ¿vale? Por exagerarlo, pues, a lo mejor tú no subes 10 kilos, a lo mejor tú subes 7,5. Bueno, pero más o menos, para el tamaño que tienes, todo más o menos guarda una relación. Y para el tío que pesa, por ejemplo, yo qué sé, pues, 90 kilos y tenga más masa muscular y ya sea más o menos avanzado, pues, esta persona seguramente sí que suba fácilmente 10, 12, 13 kilos, ¿vale? Y, dependiendo de la genética que tenga, si es mejor o peor, pues, lógicamente, tendrá un mejor progreso o una mejor evolución que una persona con una genética no tan buena. Aviso que, con un ciclo, solamente, no vais a conseguir ese cuerpo de culturista que os estáis imaginando. Porque hay gente que tiene la, digamos, errónea idea en la cabeza, el erróneo pensamiento, de que es cuestión de ponerse a usar química y tú, automáticamente, ya, pues, eso, entras en el saco de los que usan química y ya, ala, te tienes que ver automáticamente como todos los que usan química. Y eso no funciona así. Eso es un proceso. Requiere de tiempo, ¿vale? Entonces, para conseguir ese físico de culturista a lo cebum o a lo, bueno, culturista favorito que tengas, pues, con un ciclo, obviamente, no te va a dar, ¿vale? Necesitarás años y años y años de uso de química. Y, bueno, lógicamente, para llegar a niveles como el de este hombre de aquí, pues, vamos, a lo mejor ni llegas en tu puta vida, ¿sabes? Porque, evidentemente, no todo el mundo puede ser cebum. Pero, para, pues, eso, un nivel alto, a nivel de lo que es resultados, pues, requiere de mucho tiempo, ¿vale? Y, aparte de eso, seguramente también de dosis más altas. Porque con 300 miligramos de testo o 400, por muy buena genética que tengas, pues, hay ciertos físicos que no vas a poder alcanzar. De hecho, vuelvo a citar a Villano Fitness, él mismo decía que para ser un culturista de 120 kilos hay que hacer cosas de culturista de 120 kilos, ¿vale? Entonces, esto es algo de lo que no te vas a poder librar. Por muy buena genética que tengas, lo que nunca va a pasar es que, por ejemplo, usando 300 de testo, estés como John Bradells. Eso no existe. Tengas la genética que tengas. Con esas cantidades, por ejemplo, no se llega a ese físico. Porque, sencillamente, tenéis que entender que el uso de química también tiene un tope, por así decirlo. Por cada dosis que tú usas, tienes un máximo. Entonces, por ejemplo, si tú usas 500 de testo, pues, pasarías de estar en tu máximo natural, que sería, por ejemplo, este, a estar aquí. Y este sería tu máximo nivel con 500 de testo. Y tú, por mucho tiempo que estés con 500 de testo, llegará un momento en donde tú, pues, no puedas pasar de aquí, ¿vale? Porque, sencillamente, este es tu tope con esta cantidad de química. Por eso mismo, por ejemplo, los culturistas open, pues, acaban usando dos o incluso tres gramos de química a la semana. Más hormona de crecimiento, más insulina, más demás historias, ¿vale? Porque, al fin y al cabo, para tener ese tipo de cuerpo, se requiere de esas cantidades. Que luego habrá alguno que usará, joder, uno y medio y no sé qué. Bueno, puede ser, puede ser. Pero lo que no existe es que seas un tío, pues, como Samson Dauda y uses 300 de testo. Eso no existe. Nunca. Imposible. Aunque, claro, esto no es todo. Porque aquí hay otro problema. Y esto es una cosa con la cual suele confundirse mucha gente. Y es ver a chavales muy, muy jóvenes con físicos increíbles en donde, pues, bueno, evidentemente, se les nota el uso de química, ¿vale? Ya sea, pues, Sam Sulek, José Mavist, yo que sé, el chaval este que se hizo pro en Clásica hace nada, el Anton, no sé qué, pues, a ese chaval también que, con 19 años, si no me equivoco, se hizo profesional en Clásica Física. Pues, claro, ¿qué sucede? Que la gente ve estos físicos y, entonces, a lo mejor, pues, la acciona en él. Y, coño, si esta gente con tan poca edad, pues, tiene un físico así, significa que a la que te metas química en nada de tiempo, automáticamente tu cuerpo, pues, va a mutar y va a ser un resultado de la puta hostia. Y no. Lo que sucede con estos chavales tan jóvenes que tienen estos físicos es que, realmente, llevan usando química desde, pues, hace 3 o 4 años. Es decir que, por ejemplo, en el caso de Anton, o en el caso de Josema, o en el caso, mismamente, de Sam Sulek, pues, estos no usan química desde hace unos meses o desde hace un año, ¿vale? Llevan tranquilamente 3 o 4 años con química y, aparte de eso, por lo general, pues, no usan dosis pequeñas. Bien, ahora, en cuanto al incremento de la fuerza. Lo que vais a notar es que va a incrementar bastante y, lo mejor de todo, es que lo va a hacer en absolutamente todos los ejercicios o movimientos que hagáis. Evidentemente, no va, digamos, evolucionar de la misma forma en todos los ejercicios, ya que, por ejemplo, a lo mejor, en un press de banca podéis meter, yo qué sé, 4 o 5 meses, 20 kilos, ¿vale? En una sentadilla quizás metáis 30 kilos, pero en unas elevaciones laterales, evidentemente, no vais a meter 20 kilos por cada lado, porque, bueno, no tiene ningún tipo de sentido. En ese tipo de ejercicios, a lo mejor, mejoráis 2 kilos más en cada lado o 4 más. Pero, vamos, teniendo en cuenta que esto es una mejora que se va a dar en absolutamente todos los grupos musculares a la vez, es increíble, porque, por lo general, cuando ganamos fuerza, y más cuando somos avanzados, es como que tenemos que centrarnos mucho en ciertos ejercicios. Por ejemplo, si tú estás a saco haciendo progresiones de sentadilla, pues te centras en la sentadilla y, eventualmente, puedes intentar rascar algún peso muerto. Pero, por ejemplo, la banca, pues no la tienes ahí tan a fuego o, bueno, otras cosas, ¿vale? Otros ejercicios, otros grupos musculares, pues simplemente los trabajas sin más, pero no haces progresiones en ellos, ¿vale? Es como que siempre hay que elegir uno o dos ejercicios en los cuales hacer progresiones, centrarse en mejorar la fuerza top en ellos y el resto, pues seguir haciéndolos, pero, obviamente, pues no puedes mejorar al 100% en todos ellos. Pero, cuando empiezas a usar química, pues esto sí que sucede y es que mejoras en absolutamente todo al mismo tiempo. Y, como he dicho antes, en función del ejercicio, pues la mejora de kilos va a ser mayor o menor dependiendo de cómo sea la propia naturaleza del ejercicio. Siendo los multiarticulares, ¿vale?, pues los ejercicios en los cuales mejoraremos más kilos o en los cuales será, digamos, más fácil aumentar la cantidad de repeticiones que hacemos. Por ejemplo, si tú antes, siendo natural, hacías 110 en banca por 4 o 5 repeticiones después de 4 o 5 meses de tu primer ciclo, lo más probable es que con ese mismo peso, por ejemplo, hagas 10, 11, 12 repeticiones, más o menos. Eso sí, como recomendación, os voy adelantando que lo mejor es centrarse en mejorar en las repeticiones y no tanto en los kilos levantados porque es muy frecuente el coger y ponerse a meter más peso, ¿vale? Y que eso nos genere más molestias, ya que recordemos que el tejido muscular puede progresar mucho más rápido que lo que es el tejido conectivo y pues este tiende a resentirse cuando pues progresamos tan rápido debido al uso de química, ¿vale? Por eso mismo, en vez de pues intentar pasar a hacer, yo que sé, 110 en banca por 5 repeticiones a 140 en banca por 5 repeticiones, mejor céntrate en mover 110, 120, pero a más repes, ¿vale? Haciendo series más largas. Bien, ahora pasamos al tema de los efectos secundarios y es, con un solo ciclo, ¿qué efectos secundarios vamos a tener? Pues la realidad, aunque esto le moleste a muchas personas, prácticamente ninguno, ¿vale? Y esto, lo he dicho, aunque pues haya gente que se moleste cuando yo digo estas cosas porque la gente es como que luego me dice, no, Jim Roca, es que blanqueas el uso de química dices que usar química no tiene consecuencias y que no pasa nada por usarla No, yo no estoy diciendo eso. Usar química efectivamente es malo para la salud pero hay que entender que es que en un solo ciclo, ¿vale? Sencillamente no vamos a tener una dosis, digamos, acumulada total, ¿vale? Lo suficientemente grande como para que realmente pues nuestro organismo presente daños graves Problemas de corazón es que no te da tiempo A nivel de problemas de riñón tampoco te da tiempo que se jodan A nivel de hígado tampoco y menos si usas inyectables, no a tiempo Calvo tampoco, voz más gruesa tampoco, necesitas de más tiempo Yo qué sé, quemas ginecomastia Si usas un protocolo adecuado y tal para prevenirla, pues no hay ningún tipo de problema con eso Sí que es verdad que a nivel de analíticas se te van a disparar algunos marcadores, ¿vale? Como por ejemplo el perfil lipídico, eso sí es cierto Pero volvemos a lo de antes Si estás bien asesorado, tomarás los protectores que hay que tomar La suplementación que hay que tomar Y todos esos marcadores estarán correctamente controlados Y en rango óptimo, ¿vale? De una persona sana, ¿vale? Claro, si tú haces las cosas como te da la puta gana Y sin tener ni puta idea Lo que va a suceder es que después de un ciclo Vas a dar el colesterol en 300, me cago en la puta Pero es que el evitar que eso te pase es muy sencillo, ¿vale? De verdad es muy sencillo Bueno, es sencillo para el que sabe Para el que no, desde luego que no Pero el hecho está en eso En que en un solo ciclo, pues no hay prácticamente nada de daño a nivel orgánico, ¿vale? Y pues cualquier cosa que se pueda alterar Como lo que he dicho antes del perfil lipídico O cosas así Es completamente reversible, ¿vale? Así que, nada gente Esto sería todo en el vídeo de hoy Que por cierto, para los que estéis buscando asesoramiento Seáis naturales o no naturales Pues tenéis el link de DURJ en la descripción de este vídeo Ya que tenemos las plazas abiertas Y nada, simplemente pues ir a la página Completad el formulario de inscripción Y en unos días nos pondremos en contacto con vosotros En fin gente, no me enrollo más Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y pues nada, cuidaos mucho Y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Chao!